... Hoy el programa Diálogos sin Fronteras tiene la satisfacción de recibirle al profesor Ramón Méndez. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, profesor Fonari. Muchas gracias por el interés que han mostrado por mi trabajo de investigación. El profesor Ramón Méndez ha estudiado en la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Está en Brasil por un periodo de investigación en la Universidad Estadual de San Pablo, UNESP, y también en colaboración aquí con la Universidad Estadual de Campinas. Trabaja con la cuestión de la educación en general y específicamente con la cuestión que vamos a tratar hoy, que es la educación patrimonial. Entonces yo voy a empezar, profesor, con la cuestión de cómo podemos definir esto de educación patrimonial. Porque la gente tiene una idea de educación, que son las clases, el aula, donde están los niños, es una cosa. Otra, patrimonio, son los edificios, tal. ¿Cómo se puede relacionar las dos cosas? Bien, efectivamente, educación patrimonial se refiere a esos dos términos que usted ha comentado, a la relación entre educación y patrimonio. Educación patrimonial, cuando hablamos de educación patrimonial, estaríamos hablando, por un lado, de las investigaciones que relacionan los contextos educativos con el patrimonio cultural. Y, por otro lado, podríamos estar hablando también de la relación o el modelo de relación entre educación y patrimonio que contribuye a la construcción de ciudadanía. Por un lado, investigación, por un lado, modelo educativo. Así que hay dos cosas. La parte científica, digamos, que es cómo los científicos pueden reflejar sobre el tema de la educación patrimonial. Y la otra es la actividad práctica con los estudiantes o con el pueblo en general. Eso es, porque actualmente la educación patrimonial o la didáctica del patrimonio, entendida como las investigaciones de la relación entre educación y patrimonio, llegan a un acuerdo en el que existen diferentes formas de relacionar educación y patrimonio, y no todas ellas son educación patrimonial. Incluso el texto actualmente en España, en el contexto español, que más se dirige sobre el tema, que es el Plan Nacional de Educación y Patrimonio, se refiere a cinco modelos de relación entre educación y patrimonio. Educación del patrimonio, educación para el patrimonio, educación hacia o desde el patrimonio, y educación con el patrimonio o educación patrimonial como el modelo global de todos ellos, cuyo objetivo sería la construcción de ciudadanos. Englobaría la educación con el patrimonio, es decir, aquel uso del patrimonio que utilizamos para los conceptos educativos, como referente educativo. Educación del patrimonio, que sería aquella educación basada en los conceptos de patrimonio, educación para el patrimonio, cuando formamos sobre los contenidos del concepto de patrimonio, es decir, qué es patrimonio, qué no es patrimonio, educación hacia y desde, cuando generamos valores y actitudes hacia el patrimonio cultural, que generamos personas que tienen valores y actitudes positivas hacia la conservación del patrimonio cultural, y la última, el que engloba a todas ellas, que sería la educación pancedanía. Y esta preocupación, digamos, con las dos cuestiones que usted ha mencionado, la primera es el patrimonio como un vehículo, digamos, de interacción de la gente con su propia identidad, comunidad, y la otra es, digamos, esta actividad científica con las personas. Entonces yo preguntaría la importancia que en España en este momento se da a este tema, porque aquí también en Brasil y en otros lugares hay una preocupación en hacer con que la educación no sea solo dentro del aula, no sea solo teórica, sino que más bien en el día a día de las personas, en los edificios que son importantes para ellas, que tienen algún mensaje. Entonces, ¿cómo usted considera que está esto en el Plan de Educación Nacional de España? Bien, precisamente cuando señalaba al principio educación y patrimonio son las investigaciones en los contextos educativos, o sea, las investigaciones en la relación entre los contextos educativos y el patrimonio, decía contextos educativos refiriéndome a eso, porque educación no es escuela únicamente. Actualmente creo que está completamente admitido por la ciudadanía, o sobre todo en la cultura académica, que educación es un proceso permanente, es un proceso a lo largo de toda la vida y que implica a toda la sociedad. Evidentemente tenemos instituciones educativas que tienen una función educativa propia, pero toda la sociedad se tiene que involucrar en ese proceso de educación permanente. Las personas no dejamos nunca de aprender o de formarnos y de generar y crecer con el conocimiento que vamos adquiriendo. Entonces, en ese sentido, el Plan de Educación y Patrimonio contempla los tres diferentes contextos generales, los contextos de aprendizaje en los que debemos de trabajar para generar educación y patrimonio, o sea, perdón, para estar trabajando en el modelo de educación patrimonial, que es el contexto formal, las escuelas, el contexto informal, aquellos aprendizajes fuera de la escuela, que tienen contexto formal y no formal, aprendizajes en la escuela y fuera de la escuela. ¿Y cómo está la discusión en relación a las autonomías? Porque en Brasil, un Estado federal también, en Brasil un Estado federal, con 27 estados y además del Distrito Federal, es decir, hay algunas directivas nacionales de educación, pero después cada Estado tiene sus particularidades y especificidades. Entonces, en el caso de España, que además de, digamos, de autonomía, hay problemas lingüísticos, diferentes de idiomas, entonces, ¿cómo usted considera que está la cuestión patrimonial en relación a las entidades políticas que están en el Estado español? Bueno, la realidad es que la educación patrimonial no se ha desarrollado hasta el nivel de las competencias autonómicas. Es cierto que cada autonomía tiene competencias en legislación sobre patrimonio cultural, las autonomías tienen competencias en legislación sobre materia educativa, especialmente referido a contexto educativo formal, porque evidentemente no formal no pueden tener o no tienen legislación, pero el contexto de educación patrimonial es nuevo y todavía no ha llegado al nivel de desarrollo autonómico. Sí que es verdad que existen dentro de las autonomías, ciertos, bueno, dentro de las regiones, por no llamarles autonomías, diferentes focos donde hay más interés por el tema, especialmente, bueno, que tiene que ver también con el desarrollo de la didáctica del patrimonio en las universidades. Podríamos hablar de foco en Cataluña, en la Universidad de Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, un foco interesante, muy interesante en la Universidad de Huelva, también en la Universidad de Valladolid y la Universidad de Oviedo, y en la Universidad del País Vasco también se está trabajando sobre el tema, pero yo no diría que tiene que ver con las autonomías, con la legislación autonómica, sino más con un proceso de desarrollo de la investigación académica en las diferentes universidades. Sí, porque la cuestión que yo había preguntado eso, porque cómo hay el patrimonio, es algo que está siempre muy relacionado a los intereses de las personas, entonces, naturalmente, si una región como Cataluña, que está en búsqueda de autonomía o de independencia, algunos movimientos, así que todo el patrimonio, digamos, ligado a un periodo, el periodo medieval, el periodo, digamos, donde se puede decir que había ya una Cataluña, y lo mismo se puede decir para otras regiones, especialmente el País Vasco también. Entonces, ¿en qué medida esto, digamos, la elección de algunos patrimonios como más importantes, de algunos periodos, de algunas épocas? Porque es inevitable que tengamos que elegir épocas, periodos, edificios, porque no podemos hacer con todo, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo usted ve esta situación? Bueno, en relación a educación y patrimonio, confieso que, en realidad, creo que tiene más que ver con el desarrollo de los procesos de investigación de las universidades. Es indiscutible que el proceso de independencia de Cataluña actualmente interesante, que me está preguntando, ha tenido una construcción de la nacionalidad, de la nación catalana, ¿no? Y como todo proceso de construcción de una nación, todo proceso de construcción de una nación, se realiza sobre una serie de constructos que comparten todos los ciudadanos de esa nación, ¿no? Y, evidentemente, aquí el patrimonio cultural, pues, tiene importancia, ¿no? Entonces, bueno, pues, evidentemente, sí, el patrimonio cultural sí ha tenido una selección de elementos que justifican o legitiman la existencia de esa nación. Evidentemente, esas comunidades autónomas que sí que están participando en los procesos de construcción de la nación han hecho una selección especial. Una cuestión que también tiene que ver con nuestro contexto aquí, latinoamericano, yo diría, es la cuestión, por ejemplo, de la educación en relación a las dictaduras en Brasil, Argentina, con el sur en general, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile. Entonces, hay un problema, este es un problema en términos de educación patrimonial, porque la gente tiene este tema, el tema de más o menos reciente, unos 40 años, de dictadura como un problema. Entonces, vamos a estudiar los centros de detención, las prisiones, etc. Lo mismo, entonces, la pregunta en relación a España, porque España ha tenido hace más tiempo, de toda manera, también una dictadura, guerra civil, y el vale de los caídos y todo eso. Entonces, siempre hay cuestiones, y van a sacar el cuerpo de Franco, del vale de los caídos. Entonces, ¿cómo usted considera que la educación patrimonial, si en España esto es un problema también? Pues fíjese, en concreto, en ese tema que ha comentado, en el tema de la dictadura, España, es verdad que la dictadura termina antes que los procesos de democracia de Sudamérica, y sin embargo, es el país más atrasado en empezar a trabajar el tema de la dictadura. Bueno, yo realmente no puedo contestar mucho sobre esto, porque no he trabajado directamente con el tema, porque mi especialidad es concretamente el desarrollo, perdón, el trabajo sobre el uso en la escuela del patrimonio industrial, y concretamente el patrimonio ferroviario. Bueno, si vamos entonces a este tema, que es muy interesante, el patrimonio industrial, porque en el caso del patrimonio industrial hay toda una cuestión de modernidad, que la industria, aunque ahora, digamos, estamos pasando para una sociedad postindustrial, pero digamos, la industrialización es la señal de la modernidad. Entonces, en este caso, ¿qué puede decir usted sobre, digamos, la importancia de la educación patrimonial, en relación específicamente a la industria? Bien, como bien ha comentado usted, el patrimonio tiene una utilidad, que es la construcción de la identidad, no solo de la identidad nacional, como bien ha comentado, sino también de la identidad cultural, es decir, permite que las personas podamos tener nexos comunes con los cuales empezar a compartir experiencias. Además, entendiendo esos hechos comunes, perdón, esos elementos comunes como hechos culturales, no como el edificio concreto en el que estamos viendo o el bien inmaterial que estamos investigando, podemos, entendiendo los hechos culturales, religiosos, por ejemplo, generar una puesta en valor de la diversidad cultural, es decir, que todos tenemos elementos comunes, todos tenemos una religión, aunque no sea la misma, todos tenemos una religión, todos compartimos una serie de comunicaciones cuando nos encontramos con la calle, con una persona, todos tenemos elementos en común, aunque los hagamos de forma diferente, y a partir de ahí generar una puesta en valor de la diversidad cultural. Esto afectaría a todo el patrimonio cultural, a todos los bienes de patrimonio cultural, y sería a lo que se enfocaría la educación patrimonial. Bien, ahora, el patrimonio ferroviario, patrimonio industrial en general, que trabajamos sobre un valor incorporado, que es un valor añadido a ese mensaje, que es la generación o la creación de discursos, mensajes, que convienen las relaciones entre la tecnología y la sociedad, es decir, trabajar en contextos educativos con mensajes interdisciplinares, trabajar y que la ciudadanía pueda comprender cómo las transformaciones de la tecnología se relacionan con las transformaciones sociales. Ese es para nosotros el punto de partida más interesante del trabajo con el patrimonio ferroviario. Bueno, profesor Ramón Méndez, muchas gracias por participar en el programa. Yo estoy seguro que nuestro público quedó mucho más bien informado sobre el tema de la educación patrimonial, que la gente muchas veces tiene dificultad, principalmente los maestros, profesores, que no tienen una formación específica. Así que muchas gracias por participar en el programa, profesor. Bueno, yo acuerdo a todos que todos los programas Diálogos sin Fronteras están disponibles para que sean bajados en el sitio de la RTV, Radio y Televisión de la Universidad de Campinas. Y con esto yo me despido y invito a todos al próximo programa Diálogos sin Fronteras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!